¿Qué es el trabajo de la cultura? ¿Qué es el trabajo de la cultura? Seguramente tiene que ser junto a la familia, que es el lugar que permite el proceso de socialización por el cual se conforman las personalidades de niños y niñas. Entonces, desde el modelo se supone que no sea posible prejuzgar las capacidades y cualidades de las personas en base a un aspecto externo, sino en algo que se descubre en las relaciones que cada humano establece con otros seres humanos. Bueno, voy a decir lo que ya sabéis, que hablando de género me refiero a la interpretación cultural de sexo, o sea, el conjunto de expectativas sociales, de ideas y de creencias que cada sociedad depósita sobre los roles a desempeñar de hombres y de mujeres. O sea, las características que hombres y mujeres poseen o deben poseer en una determinada cultura. Entonces, es una construcción cultural que limita y constriña a las personas en unos modelos masculinos o femeninos, que están basados en la supuesta complementariedad de los sexos, que cada uno completa lo que el otro no tiene. No voy a repetir la recompilación histórica de España e Italia, visto que hay poco tiempo, pero lo que vamos a ver es el modelo, una perspectiva de modelo educativo para ver al futuro y cómo se puede cambiar eso. Primero, la educación está hecha por la familia, primero, que es la primera transmisión de las pautas culturales, y los primeros responsables de la educación de niños y niñas son los padres. Luego, también hay que tener en cuenta los medios de comunicación, o sea, el aprendizaje no reglado, como por ejemplo, hoy día con el desarrollo de la tecnología tenemos una escuela paralela. Así que la importancia también que tienen los medios de comunicación en la educación de los niños es muy importante. Y, en fin, la escuela, que es donde los niños aprenden y pasan gran parte del tiempo. Bueno, la escuela es transmisora de valores determinados por las diferentes culturas y es su objetivo de modificar el sistema organizativo. Viendo históricamente, la escuela, bueno, se han hecho muchos pasos y lo primero es que antes la escuela era de roles separados, o sea, ya tenía una separación física y curricular entre los grupos. Y cada grupo tenía enseñados unos roles en la sociedad, así que al tener funciones distintas, la igualdad de oportunidades entre sexos no era relevante. Y luego, por suerte, ya ha empezado con la escuela mixta, que es el sistema que hoy día más tenemos, que defiende la educación conjunta e igualdad, tanto como en el ámbito curricular como en el pedagógico. Y, en fin, lo que todavía no se ha desarrollado es un tipo de educación llamada escuela coeducativa, o sea, que tiene como objetivo la eliminación de los estereótipos entre sexos y superando las desigualdades sociales y la jerarquía cultural entre niños y niñas. Lo que hay que pensar es que las diferencias son enriquecedoras, o sea, los estereótipos, por un lado, nos ayudan y facilitan reconocer una persona o unas características, pero, por otro lado, limitan las diferencias y las variedades. Y, bueno, niños y niñas aprenden también observando. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es una educación a los adultos, porque los niños aprenden lo que ven, o sea, más con el ver que no con la teoría que nos cuentan. Y, entonces, o sea, observando los adultos aprenden más que lo que le dicen. Y, al final, enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad. Además, no hay que olvidar que la educación, o sea, educar, no es un momento puntual, o sea, en ciertos horarios o durante unas actividades, sino que debe impreñar todas las áreas de la acción educativa. Entonces, hay que sensibilizar a la comunidad educativa y concienciar sobre la necesidad de actuar contra los factores que generalizan desigualdad entre hombres y mujeres. Y la cosa más importante es atender la diferencia de cada individuo. Voy a leer la definición de Montserrat sobre la coeducación, que se refiere a que no la encuentro. O sea, que coeducar no es yustaponer en una misma clase a los individuos de ambos sexos, ni tampoco es unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo único. No es uniformizar la mente de niños y niñas, sino que, por el contrario, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad. O sea, esto es el punto que hay que trabajar mucho para llegar a una igualdad de oportunidad entre los sexos.